Noticia número 3. Esta me da escalofrío. Fue una cosa brutal. Acribillaron a cuatro hombres en la octava con 50 en Barranquilla, en el barrio Santuario, mientras veían un partido en el debut de Quintero del Junior con Medellín. La principal hipótesis de las autoridades del alcalde Pumarejo de Barranquilla y de la policía, que se trataría de un ajuste de cuentas por una disputa entre cobradiarios. Impresionante. Hablan de recompensas de 100 millones de pesos que van a revelar retratos hablados y otras cosas.